¡Mete las manos! ¡Rápido, adentro! ¡Ey! ¡Supra, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Aquí de araña! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Lado contrario! ¡Baja las piernas, Lidier! ¡Baja hasta el pecho, Lidier! ¡Ajá! ¡Baja hasta el pecho, Lidier! ¡Baja hasta el pecho, Lidier! ¡Vamos a crechar, Lidier! ¡Baja hasta el pecho, Lidier! ¡Bajor! ¡Bajor! ¡Lidier! ¡Inki! ¡Con quién vas, Inki! ¡Rápido! ¡Fuera, se limpió, se limpió a la yarda! ¡Fuera, fuerte! ¡Ey! ¡Fuera, señores! ¡Cuera, la yarda! ¡Bueno! ¡Fuera, ingreso! Hey, separen, 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 yo soy el buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo. Hey, separen, 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 yo soy el buen trabajo. ¡Suscríbete! 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 ¡Cardio Dario, de espacio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Más perros! ¡Más perros! ¡Más perros! ¡Ya los asojo a las grandes! ¡A la que nos pasamos a cada uno! ¡Ya los pasamos a cada uno! ¡Pero,ero,ero! ¡Pero,ero! ¡No quiero más fuerte! ¡No se ven! 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 ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, señores! ¡Venga, papá, me ayuda, por favor! ¡Vamos a defender nuestra casa! ¿Estamos de acuerdo? ¡Lo aboutcus fuertes! ¡Estamos de acuerdo! ¡Con los despuchos! ¡Listo! ¡Cuartes, fuertes, fuertes! ¡Gol! 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 Se repite la patada de 2, pateando el número 29, entra la ofensiva de Pumas para la primera jugada de este encuentro, sale la jugada es una carrera y se cierra la defensiva de Bulldogs, me parece que taclea atrás de la liga de golpeo. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar, para las indicaciones del quarterback, sale la jugada es una bola, vamos a ver quien la red supera. El balón suelto, ya parece que aún la silla teniendo Pumas. El tercer y largo, casi 21 yardas, casi 21 yardas por avanzar, sale la carrera con el número 28, le sigue moviendo las piernas, pero llega todo el equipo de Bulldogs a taclearlo. Es un avance de un par de yardas, nos vendrá, cuarta oportunidad. Sale del campo el jugador, golpearse el número 1 del equipo de Bulldogs, esperemos que encuentre bien. Cuarta oportunidad, largo por avanzar, entre los equipos especiales sale la patada. la tiene el número 5, llega el defensivo puntual para el tacleo. Sale del campo el jugador número 3 del equipo de Bulldogs, esperemos que pueda volver al contra. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, sale la carrera por el centro. Tienen un par de yardas, una segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 7 yardas por avanzar. Sale la jugada, la subpersona y el jugador número 9, mueve las piernas. Parece que se queda cerca de tener el primer 10. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Diquelan los oficiales, mueven las cadenas, 7 el primero y 10. Primera oportunidad, tres yardas por avanzar Sale la jugada Retiene el número 14, enlace personal Deja todo en el campo Y obtiene tres yardas Tendrá segunda oportunidad Segundo y siete por avanzar Piden un tiempo fuera Segundo down y siete yardas por avanzar Se decide por al azar el pase Queda muy largo el pase, en esta ocasión Tendrá tercera oportunidad Cuarta oportunidad Tendrá tercera oportunidad Y siete yardas por avanzar El defensivo entra muy rápido Me parece que nadie lo cubrió Y lamentablemente llega a capturar al coreback Tendrá cuarta oportunidad Vendrá tercera oportunidad Y once yardas por avanzar Cuarta y once yardas por avanzar Gustan... Gustan en la ofensiva ¡Ay! ¡Estapada la patada! Lo tiene el número 62 Sigue moviendo las piernas Llega a las 10 a las 5 y el touchdown De Pumas Viene el intento de punto extra La patada Desfallida Marcador actual 6 puntos Pumas 0.1 Vulgar Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Con el jugador número 14 Que la hace personal Pero esta vez los defensivos estaban muy atentos de cómo se realizaba la jugada Lograron taquear Atrás de la línea de golpeo Vendrá segundo down Segundo down Y 12 yardas por avanzar Sale la jugada Va por el centro Y logra tener un avance de una yarda Vendrá tercer down Tercera 1 y 11 yardas por avanzar Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Sacan la jugada Lance el pase Pase incompleto Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad 11 yardas por avanzar Sueltan un pañuelo Saca en el centro Parece que la patada vuelve a ser bloqueada Pero hay un pañuelo en el terreno de fuego Repite cuarta oportunidad Sueltan un pañuelo La jugada es un pase El pase es completo Vuelve a lanzarlo Y es completo con el número 24 Tienen el primero y 10 Mueven las cadenas Con esta jugada Damos inicio al segundo cuarto Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada La hace personal Número 25 Gran jugada ofensiva Tiene un muy buen acarreo Vuelven a mover las cadenas Tienen el primero y 10 Nuevamente Sacan la jugada En esta ocasión En la jugada pasada Parece que perdieron el balón Y lo recuperó Fumas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Dos corredores En la parte de atrás Sale la jugada Lanza el pase El pase es completo Con el número 7 Sigue moviendo las piernas Y sigue el primero y 10 Primera oportunidad Y el segundo y 10 yardas por avanzar La jugada parece que es tan buen Pero si alcanza a lanzar El jugador de Fumas Recupera No lo voy a ver Vendrá la segunda oportunidad Segunda oportunidad Dargo puede lanzar Casi 20 yardas Sacan la jugada Es un pase Un engaño de pase Pero la defensiva de Bulldog Se cierra Y no logran tener mucho avance Vendrá la tercera down Tercer down Largo por avanzar Ya hay un tiempo fuera Volveremos con el mismo momento Tercera oportunidad Tercera oportunidad Saca la jugada con Carrera Lanza el pase Parecía que iba a ser completo Lo tenía en sus manos Vendrá la cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Sale la jugada De Busto Primera oportunidad 10 yardas por avanzar El coach Asistando la ofensiva Sacan la jugada Es una carrera Por el centro Mueve las piernas Tiene aproximadamente Unas 6 yardas Vendrá la segunda oportunidad Segunda oportunidad Cinco yardas por avanzar Sigue moviendo las piernas Tercera oportunidad Dos yardas por avanzar Y dos yardas por avanzar Sacan la jugada Con el número 14 Tiene el primero y diez Mueven las cadenas Primera oportunidad Tiene las diez yardas por avanzar Vuelve a ser una carrera En esta ocasión Llegan los defensivos Y tan Muy poco avance Hay un pañuelo en el terreno de juego Parece que es un castillo Y parece que va a ser ofensivo Segunda oportunidad Segunda oportunidad Segunda oportunidad Primera oportunidad Poder repetir Ahora es largo Por avanzar Disparo Disparo Sacan la jugada Lanza el pase ¡Aaah! ¡Déjenlo! 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 Una segunda oportunidad Segunda oportunidad Veinte yardas Veinte yardas aproximadamente Por avanzar ¡Déjenlo! 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 Sale la jugada Lanza el pase Tiene al hombre Pasó entre sus manos Pero No logró La captura Vuelve a la tercera oportunidad Hombre Tencer oportunidad ¡Déjenlo! 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 Es ofensivos esperando la voz del poleback ¡Déjenlo! ¡Déjenlo! Sacan la jugada Lanza el pase Mad業 el pase ya va a ser nombre pero parece que tiene un tetazo y no dejó volar el balón Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Sale la patada Entra la ofensiva de Pumac Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Hace el engaño de carrera Lanza el pase completo con el número 48 ¿Quién era el primer IES? Primera IES para Pumac Se acruza la ofensiva Sale la jugada Es carrera Va por el centro Segunda oportunidad Segunda oportunidad No logra tener el primero IES Pero sí tiene muy buen avance Tendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Tres yardas por avanzar Dos receptores del lado izquierdo Sacan la bola Es carrera por el centro Tiene el primero IES Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Se la va a su corredor Es Pumbo Los defensivos atentos Se caean atrás de la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Sale el pase El pase es completo Tendrá tener un avance De unas contras yardas Tendrá segunda oportunidad La hermana de amarillo Que sí, que no Mamá de amarillo Que sí, que no La mamá de Joshua Que sí, que no La mamá de Joshua Que sí, que no La mamá de Joshua Yo soy Que sí, que no La mamá de Diego Que sí, que no Que sí, que no La mamá de Families Yo soy Que sí, que no La mamá deello Yo soy La mamá de Sanbín Que sí, que no La mamá de San Cris ¿Quién? La mamá de 69 El sí y el no La mamá de 69 ¿Quién? La mamá de 69 ¿Quién? Sí, sí, cómo no Sí, sí, cómo no ¿Quién es? ¿Quién que lo mantiene? Eso quiero ver Eso quiero ver Eso quiero ver Eso quiero ver ¿Quién? La hermana de 6 Que sí, qué no La hermana de San Cris ¿Quién? La hermana de 5 Que sí, qué no La hermana de 5 ¿Quién? La tía de aquí Que sí, qué no La tía de aquí ¿Quién? 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 La abuelita de I Que sí, qué no Yo soy la abuelita de Iker, yo soy la abuelita de Iker. Yo soy la abuelita de Iker, yo soy la abuelita de Iker, yo soy la abuelita de Iker. Yo soy la abuelita de Iker, yo soy la abuelita de Iker. Yo soy la abuelita de Iker, yo soy la abuelita de Iker. Yo soy la abuelita de Iker, yo soy la abuelita de Iker. Yo soy la abuelita de Iker. Yo soy la abuelita de Iker. Sacan la jugada Mueven las piernas Hacen unos cortes Parece que va a tener el primero y diez Mueven las cadenas Tiene el primero y diez Primera oportunidad Diez yardas por avanzar Sale la jugada Se defiende por pases Pase completo Logra tener Parece que una yarda Segunda y ocho por avanzar La super sana del catorce Sigue los bloqueos de sus compañeros Vuelve a tener un gran avance Casi llega Al segundo y diez Tendrá tercera oportunidad Y solo una yarda por avanzar Tercera oportunidad Y solo una yarda por avanzar Sale la carrera por el centro Pero la defensiva se cierra Cuarta oportunidad Solo una yarda por avanzar Queda en un tiempo Cuarta oportunidad Solo una yarda por avanzar FIA Lo apac�� как Para una yarda por avanzar Lampadas por avanzar No piernas por avanzar Pero de una складa por avanzar mantiene uno de los teach No hay nada carpeta por avanzar Lo que solo una responda No hay nada Es sólo una arma Sale la jugada, sigue moviendo las piernas, tiene un gran avance. Segunda y cinco, ya vamos por avanzar. Sale la carrera. Seguida la carrera, y va a tomar con el esponeta. Tercera oportunidad, sale el pase. Detenió en sus manos. Se le cae. Va a cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y tres yardas por avanzar. A su carrera. Nueve de las cadenas, tiene el primero y diez. Una jugada de engaño. Hicieron formación para hacer patada, pero al final se decidieron por una carrera. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Saca la jugada, es una carrera por el centro. Y el tacle defensivo, alcanza a tomarlo de las piernas, para que no siga avanzando. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad y siete yardas por avanzar. Que le quiten el balón, que le quiten el balón. Que le quiten el balón, al corredor, al corredor. Bola, bola, queremos esa carrera. Sale la jugada, vuelve a hacer carrera. Esta vez se va por los laterales. Ya en el primer y diez de nueva cuenta. Con esta jugada damos inicio al último cuarto, al cuarto cuarto. Sacan la jugada. Vuelve a hacer carrera, se va por el centro, el corredor. Todos los defensivos lo están esperando ahí. Tienen un avance de un par de yardas. Segunda oportunidad, ocho yardas por avanzar. Va el corredor por la lateral. Tiene el primer y diez. Sigue moviendo las piernas, no deja que se lo tacleen. Pero finalmente, es derribado por la yarda 25. Primera oportunidad, diez yardas por avanzar. Sale la jugada. En una jugada sorpresiva, el defensivo lo roba el alumno. Entrará la ofensiva de Pulto. Gran jugada anterior, gran jugada defensiva. Cabe resaltar que este juego es un juego donde han predominado los equipos defensivos. Hace personal el corredor número nueve. Leana Carreo tiene el primero y diez. Cuevan las cadenas. Parece que hubo un castigo y es en contra del equipo local. Se va a repetir la primera oportunidad. Ahora va a ser el primer y quince yardas por avanzar. Sale la jugada. Se venciden por pase. Pero queda muy lejos al hombre. En la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. En unas yardas por avanzar. Sale la jugada. El pase es completo con el número catorce. Recutean algunas yardas. Va a ser tercera y yarda. Tercera y cuatro yardas por avanzar. Catorce yardas por avanzar. Catorce yardas por avanzar. Sale la jugada. A su personal el número veinticinco. Ya tiene al hombre defensivo ahí. No lo alcanza a taclar. Sigue moviendo las piernas. A su personal el número veinticinco. A su personal el número veinticinco. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Primera oportunidad, viatjar, después de avançar. Primera oportunidad de ir a la Franza. Los defensivos llegan al momento. Los jugadores esperaban a esa jugada con ansias. Se quedan atrás de la línea de golpeo contra la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Encho yardas para avanzar. Españoles en el terreno de juego. Indican que es en contra del equipo ofensivo. Se repite la segunda oportunidad. Ahora en la segunda hay un poco más de 15 yardas. Pero Bax ya tiene presión. Lance el pase. Pase incompleto. Gran presión de defensiva. Tenían cuatro hombres. El 51, el 20, el 55 y el número uno. Llegando a presionar al coreo Bax. El 21, el 15, el 45 y el 25, el 25. Tercer oportunidad. Sale la jugada. Parece que va a avanzar el número 19. tira el pase pero queda muy lejos ya tenía los hombres defensivos a su lado entra la cuarta oportunidad cuarta oportunidad parece que van a entrar los equipos especiales sale la patada, queda muy fuerte ya la habían tocado los jugadores primera oportunidad Luis Garro por avanzar con la cuidad va a ser personal pero lateral es el número de 14 intenta hacer un corte pero el defensivo no lo suelta entra la segunda oportunidad segunda y 12 yardas para avanzar lo que es personal pero los laterales junta y se mete un poco por el centro y tiene un buen avance entra la tercera oportunidad tercera oportunidad y seis yardas para avanzar sale la jugada mueve las piernas el número 22 tiene primero y diez muevan las cadenas muevan las cadenas primera oportunidad y diez yardas para avanzar grandes bloqueos que dio la línea ya jugada aquí se personal el número 22 sale la jugada suelta el pase tiene al hombre tiene al hombre escondiendo llega la quince la diez la cinco y es top down parece que se salió antes de llegar a la anotación una gran jugada de la ofensiva parece que quedó una media yarda de la anotación piden un tiempo primera y gol una yarda media yarda de anotar sale la jugada y los defensivos y los defensivos cierran los huecos y no dejan avanzar no dejan avanzar ninguna yarda la segunda segundo y gol segundo y gol sacan la jugada pero habían pitado antes de habían pitado antes de que saliera la jugada tercer down sacan la jugada y es top down top down de punto parece que hay un jugador lastimado al terminar la jugada van a intentar la conversión de dos puntos sale la jugada y es interceptado la conversión es fallida pero tenemos el juego empatado seis puntos por seis puntos había un pañuelo en el terreno en el terreno de juego y es castigo contra Pumas se va a repetir la conversión sacan la jugada mueven las piernas y es bueno bulldog tiene la ventaja marcador actual ocho puntos bulldog seis puntos Pumas le voy le voy le voy a pulmón de un patador de un patador de un patador de este balón de este balón sale la patada una patada un poco corta de jugador de Pumas que logra aventar quedan por la jarra primero por Pumas diez garras por avanzar luego yo lo quiero Pumas sacan la jugada es un pase un pase muy alto no hay recepción segundo por familiar segunda oportunidad ahora sí las mismas diez garras por avanzar sale la jugada lanzan pase el pase es completo no deja no quería ser taclado ese jugador número 18 vendrá la tercera oportunidad tercera oportunidad la forja del mundo prendida lo máximo que da sacan la jugada es un pase el pase es completo viene el primer diez me capturan con esa jugada estamos fin a este encuentro un duelo de defensivos la mayoría de los cuartos pero al final la victoria se la lleva Bulldog con ocho puntos Pumas seis puntos gran duelo infantil categoría especial y con y la ha un ¡Gracias! ¡ كان tu fuerza le stay Sana! ¡En nuestra casa! ¡Se respeta! ¡Fur! ¡Fúr... ¡Dos! 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 ¡Pul! ¡Dos! ¡Pul! ¡Dos! ¡Pul! ¡Dos! ¡Pul! ¡Pul! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pul! ¡Dos! ¡Apul! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pul! ¡Dos! ¡Dos! ¡Pul! ¡Dos! Ellos son tus madres, ellos son Ellos son tus madres